hola hola amigos una vez más al canal de bloguera salvadoreña el día de hoy amigos vamos a estar preparando unos ricos y deliciosos chocomananos que vamos a estar haciendo lo que vamos a hacer es este preparar este pues las bananas las vamos a estar haciendo los trocitos para ponerle los palitos de los chocomananos por acá tenemos ya amigos los palitos que le vamos a estar poniendo a las bananas o los guineos como ustedes lo quieran llamar acá tenemos amigos este 20 guineos que vamos a estar haciendo pues esos deliciosos chocomananos de diferentes colores espero y se queden hasta el final para que ustedes puedan ver amigos este estos colores son nuevos para mí y quiero que cada uno de ustedes también pueda apreciar esos lindos colores de diferentes sabores son este los chocolates que estuvimos comprando amigos antes solamente había un solo color que era como café pero ahora han salido variedades de colores y es muy bonito amigos pues ver los chocomananos de esa manera y también si ustedes quieren echarle chispitas de colores lo pueden hacer también pues este es al gusto o le quieren echar cacahuate molido también pues no pasa nada queda muy rico pero en esta ocasión yo lo estoy preparando de esta manera nada más solo estoy haciendo pues esos trozos hay unos grandes hay unos pequeños los más grandes pues van a ir en un solo palo el otro van a ir como atravesado de esa manera es amigos como yo estoy preparando estos deliciosos chocomananos que pues paso a paso aquí les voy a ir compartiendo a cada uno de ustedes y muchísimas gracias a cada uno de ustedes por siempre mirar nuestros vídeos de parte nuestro equipo de tres le mandamos saludos y que dios le bendiga grande y poderosamente a donde quiera que ustedes los ven recuerden que ustedes son parte de nuestra familia los sentimos muy felices y contentos este es el chocolate amigos que vamos a comenzar a pues a derretir es de ese color que nosotros estamos utilizando como pueden apreciar ustedes acá pues sin ningún poquito de agua sin nada de esa manera es como nosotros vamos a ir derritiendo paso a paso este 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 chocolate dice que tiene sabor a banana pues vamos a ver cómo sale la verdad yo nunca lo he comido y esperamos amigos que quede muy delicioso como también los otros sabores que tenemos este de diferentes variedades espero y pues pronto le voy a estar compartiendo pues todos los colores que vamos a estar utilizando porque no solamente vamos a utilizar un color sino que de variedades miren amigos acá pues ya le estoy echando lo que es el chocolate y de esta manera es como yo lo estoy preparando para luego meterlo a la refrigeradora como también les quiero comentar detenerlos un ratito este afuera para este que se vaya agarrando este lo que es el chocolate y se vaya secando recuerden que esto el chocolate como lo derretimos en fuego está bien calientísimo y lo que les recomiendo amigos es de tener mucho cuidado por el chocolate está bien caliente es peligroso poderse quemar y pues esa es la recomendación de que puedes tener mucho cuidado y también les quiero comentar algo también amigos que las bananas los ponemos a congelar un día antes para cuando los bañemos de chocolate pues este lo congelado que está del banana pues eso le hace que haga una firmeza al chocolate y de esta manera es como ya pues casi vamos terminando de de bañar estos estas bananas de este sector ahora amigos lo que vamos a hacer es este ya hacer las últimas para para continuar este con el siguiente sabor del chocolate del que le vamos a estar compartiendo recuerden que es bien útil hacer esto amigos en casa para disfrutar con todos los niños acá amigos tenemos ya este otro sabor que es sabor a chicle miren es un diferente color amigos pues vamos a ver cómo salen porque es primera vez que también yo este voy a disfrutar de estos sabores la verdad amigos pues nunca los he comido pues me imagino que han de quedar muy deliciosos por este se siente ese olor bastante rico un olor como que esté pues es un olor como a chicle está muy rico la verdad yo me imagino que va a quedar muy delicioso pues para compartir también este con toda la familia si ustedes después te compran los chocón bananos pues les invito a hacerlo en casa es muy rápido y fácil de hacerlo ahora vamos a ver ese colorcito como se va a ver acá en en el guineo o la banana pues a como lo quieran llamar ustedes pues miren este color sí que le resalta bastante es un colorcito muy bonito la verdad que a mí me gusta mucho ese color como queda está pues este perfecto imagínense echándole unas chispitas echándole cacahuate al gusto si ustedes lo quieren preparar de esa manera me imagino que quedaría muy rico también amigos este es bueno prepararlo siempre en casa porque imagínense dos chocobananos pues hay veces que dan cuatro chocobananos si es grande por un dólar pues no sé en su país cuánto dan por un dólar pues acá amigos muchas veces antes daban dos por la cora pues ahora es a cora cada uno y ahora pues es entonces cuatro chocobananos por un dólar pues no sé en su país a cómo lo den pues déjenme en los comentarios para ver este cuánto cuánto vale un chocobananos de estos en su país pues nosotros aquí amigos pues nos los compramos los estamos haciendo así de esta manera pues no están perfecta perfectamente pero tratamos la manera que queden lo más bonito que se pueda como pueden observar qué hermoso se ven esos colores ahora pues como ya les compartí cómo se derrite el queso ahora les quiero compartir solamente cuando ya le estoy echando este otro color miren qué bonito se ve el rosadito la verdad amigos que yo me gusta mucho hacer esto la verdad que está muy fácil y rápido de hacerlo imagínense ustedes vienen llegando de su trabajo y sienten necesidad de comerse un algo helado pueden agarrar un chocobananos y se lo pueden disfrutar por estas fuertes calores que se aproximan amigos es bueno tener pues algo helado para disfrutar pues ya sea con su papá con su mamá con su hermano con sus hijos o con su tío pues o con los vecinos con quien usted quiera disfrutar pues ese esos chocobananos lo pueden hacer y pues como pueden ver está bien rápido y fácil y les quiero comentar amigos que de este sabor solamente estuve haciendo la mitad de la bolsa porque ya son poco los los bananos que se están quedando acá pues queremos hacer también del color café es por esa razón amigos que pues vamos a hacer poquito solo vamos a hacer esos cuatro y miren así es como estuvo quedando esta delicia amigos que más para disfrutar miren ya pues bien heladitos que rico se ven están pero sabrosos ahora disfrutar bueno amigos y de esta manera estuvieron quedando todos los chocobananos miren este de chicle ese que está acá y este este de este rosado no sé cómo que le dicen y miren este otro son pero muy buenos estos chocobananos miren este que grande ve este cita tamaño ahí le arranque un pedacito pero no pasa nada y miren este otro y miren este otro pues ahora amigos se llevó el momento de meterle el diente pues vamos a buscar uno más pequeño estar comiendo este amigos este que está acá miren está pero muy bonito está sabroso si ustedes quieren hacer a su familia lo pueden hacer muy rápido muy fácil de hacerlo en casa miren tan sabroso bueno amigos hemos llegado hasta el final del vídeo espero les haya gustado si les gustó denle un like no olviden pues suscribirse al canal y pues este para que les caiga las notificaciones apachurrar la campanita de notificaciones para cuando nosotros hagamos un vídeo y hay algún en vivo pues les va a caer la notificación a cada uno de ustedes y por eso les hacemos la invitación que ustedes pues se suscriban al canal y pues que dios te bendiga y nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho bendiciones a todos adiós y y y y y y y